Tengo que dejar a mi familia en Mérida, yo me fui solito y siempre en la busca de ese sueño de que son los clavados de estar en Juegos Olímpicos. El cambio lo hice porque ya era en busca de ese sueño. Mi más grande competencia ha sido Juegos Olímpicos de Río 2016. Y me preparo otro ciclo olímpico para llegar a Tokio 2020. Bueno, para ser sincronizado yo con Rommel, cuando yo me subo al trampolín para hacer los clavos de competencia, yo a veces siento que soy Rommel o que tengo que ser Rommel. Toda mi vida la he pasado en la alberca. Tengo más agua que sangre en mi cuerpo. No, 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 no. De controlarte, tienes que tener un estado zen, ni muy acelerado ni muy tranquilo y controlar cada movimiento. Y tenemos mucha confianza, sabemos que cuando estamos ahí parados, los dos queremos ganar. Los dos queremos que nos vaya bien. En ningún momento uno va a fallar a propósito. Y empezamos a trabajar así, confiando el uno al otro, recibiendo críticas de todos. El más pequeño que yo y con un peso menor que yo, yo muy alto a todos los demás clavadistas, muchas críticas. Y eso es lo que me llena a mí de satisfacción de poder hacer algo que los demás creen que no puedo hacer. Cuando tu cuerpo hace las cosas exactamente como tú quieres y cada clavado te está saliendo bien, esa es la mejor sensación. Y cuando lo haces muy bien y es tu último clavado, y tocas el agua, es una sensación como de grandeza, como de querer gritar, de llorar, de salir corriendo y no sabes qué hacer.